¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy los bravos atletas firmeños entonaron su canto guerrero, festejando una nueva victoria de las muchas fiestas consiguieron. Y que este himno resuene glorioso, a través de los cuatro confines, que hoy lo cantan con todo entusiasmo, los bizarros muchachos del Quilmes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!